Gracias compañeros, me encuentro con Daniel Piedra, quien es escritor, cantante, predicador y ahora galardonado por el Estado de Nueva York. Bienvenido al programa Daniel. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí. Muchas gracias. Daniel, háblenos sobre eso, sobre ese premio que le dio el Estado de Nueva York a su persona. Bueno, la verdad que fue un premio que no lo esperaba porque estábamos en un congreso y estábamos terminando un tiempo ahí en Nueva York, en una ciudad que se llama Mount Vernon y el alcalde llama a uno de los organizadores para preguntarle si yo todavía estaba ahí, que quería hacerme una sorpresa. Y bueno, para mí fue una sorpresa y sigue siendo una sorpresa porque yo no sé de dónde se dio cuenta, verdad, que estábamos haciendo labores a nivel social. Yo siempre digo que la música no es el fin, es el medio. La música, los libros, lo que hacemos en las conferencias es un medio para llegar al fin, que es la transformación de las sociedades. Y bueno, al recibir este galardón, especialmente por una figura, una autoridad gubernamental, verdad, de alto nivel, yo me sentí como premiado por Dios que me dijo, aunque pienses que nadie está viendo lo que está pasando detrás de los discos, conciertos, libros, lo que han estado haciendo verdaderamente, yo lo premio. Y bueno, este es el premio que lo presento aquí a ustedes, a Latinoamérica, verdad. Yo creo que no solamente es mío, es para todos aquellos que están haciendo esas buenas obras delante de Dios, esos trabajos que inspiran y motivan y hacen crecer a la sociedad, que restauran los valores, los principios. Y esas personas que tal vez piensan, bueno, pero nadie me conoce y yo sigo haciendo esto, siga avanzando. Esto también es para usted. Y esto aquí yo lo estoy mostrando para ustedes. Este fue la proclamación, perdón. ¿Y qué es lo que dice, más o menos? Bueno, aquí lo que dice es, por lo tanto, el pastor Daniel dice, Piedra Soto, el cual sirve como presidente y fundador internacional, es conferencista y el pastor principal de Levites Christian Ministry en Canadá. con el cual se enfoca en hacer a Dios presente y hacer un espacio abierto como casa para los hijos de Dios. También dice que el pastor Daniel, que es su persona, su servidor, perdón, dice, ha dedicado su talento y su tiempo de expandir la palabra de Dios a través de la música, del compartir, de las relaciones. También ha expandido el amor de Dios con un mensaje a través de diferentes avenidas, colaborando con numerosas personas dentro del área de detenimiento política, la industria del deporte, ministrando también en diferentes áreas de influencia. Richard Thomas dice, ahora, por lo tanto, yo, Richard Thomas, que es el alcalde de la ciudad de Mount Vernon, de New York, doy este reconocimiento y este honor, lo extiendo como una proclamación al pastor Daniel Piedra Soto, y en apreciación de su trabajo que inspira a los hijos de Dios constantemente por la presencia del Espíritu Santo. Dice, esto fue entregado de mi mano y sellado por la ciudad de Mount Vernon el 27 de abril de 2019. Entonces, aquí está la firma. Hice una traducción por encima, ¿verdad? Claro, no, súper, súper. Para ir rápidamente, pero esto, esto la verdad que... Daniel, eso te lo entregaron en abril, pero ¿le hicieron llegar a usted? No, me lo entregaron en abril. Lo que pasa es que hasta ahora yo lo estoy haciendo público. Ok. Porque hasta ahora me siento listo. ¿Qué pasa? Que este año yo perdí a mi papá, y cuando me entregaron este reconocimiento, estaba muy reciente todo lo que estabas viviendo. Entonces, había mucha confusión en mí, tenía todavía que cumplir con muchas conferencias y tenía que subirme a lugares a mostrar un rostro diferente a la gente porque hay que muchas veces inspirarlos y ministrarles cosas buenas, pero en realidad estaba sufriendo dentro de mí y el Espíritu Santo me estaba restaurando en ese tiempo que perdí a mi papá. Entiendo. Cuando el Señor me entrega este reconocimiento, que lo vi como un sello de Dios, donde me está diciendo, sigue avanzando, sigue adelante, yo sabía que me debía esperar porque no era el tiempo de presentarlo. Y si no es hasta casi finales de este año que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque he entendido que no es algo que Dios me entregó a mí para yo dejármelo. Es algo que se convierte en un mensaje para aquellos que están sirviéndole a Dios y tal vez están pasando momentos difíciles que nadie se da cuenta y tienen que poner una sonrisa al frente del trabajo, de la escuela, el colegio, de las diferentes circunstancias, pero yo quiero decirles que no se detengan, que esto es una forma y un mensaje que Dios te dice, aunque pienses que nadie te está viendo, aún los gobernantes de la tierra van a reconocer la labor que has estado haciendo. Definitivamente, Daniel, y esto es algo que nos ocurre a todos los que servimos a Dios. La gente a veces, por ejemplo, en mi caso, lo ven a uno acá en el programa, siempre hay que sonreír, siempre hay que verse bien para cada una de las personas que nos sintoniza, pero definitivamente lo que usted comparte, hay momentos en los que uno no se siente bien como persona, como todos que pasamos pruebas, pero definitivamente estos premios que vienen de parte del corazón de Dios hacia nuestra vida marca la diferencia. Daniel, ahora cambiando un poco de tema, siempre hablando del mismo premio, algo que me llama la atención a mí es que el Estado de Nueva York, para la audiencia del mundo cristiano, que sepan, es uno de los estados más liberales de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se da esta influencia hacia su persona? ¿O cómo le entregan a usted este premio, un Estado que es tan liberal, y le reconoce, hablándole de Dios, hablándolo como una persona que está influyendo a las nuevas generaciones? Bueno, es una pregunta que todavía yo espero la respuesta, porque hasta yo me lo pregunté y todavía sigo con la boca abierta. He estado en diferentes medios de comunicación presentando este premio, y la verdad que yo me quedo asombrado, porque la sociedad de hoy está en un momento de muchos conflictos y decisiones para saber qué dirección va a tomar. Y sabemos que los cristianos, y muchas veces los ministerios, estamos en una posición, ¿verdad?, que es crucial, pero también de repente peligrosa. ¿Por qué? Porque, bueno, en el cristianismo hemos tenido de todo, y hemos tenido gente que ha hecho una gran labor, pero hemos tenido gente que no ha sabido tener ese tacto para poder llegar a la sociedad y a gentes de eminencia. Entonces yo creo que el cristianismo debe comenzar a entender el mensaje principal del Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Y estamos aquí para eso, para señalar el camino. El pecador no necesita saber el camino al infierno, necesita saber el camino al cielo. Y eso fue lo que Jesús marcó. Y para eso estamos, para inspirar a la gente a conocer más de Dios. No de una religión ni denominación, sino más de Dios. Esa relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Sin duda, muy buen consejo. Muchas gracias, Daniel. Y ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué nuevos proyectos se vienen para la vida, Daniel Piedra? Bueno, estamos sacando un disco nuevo y ahora, bueno, hace poco saqué un disco que se llama Aventura. En español y en inglés se llama Adventure. Y estamos con una disquera que nos permitió abrir. Entonces nos movemos en los dos idiomas, grabando en los dos idiomas los discos que tenemos. Entonces ahora estamos trabajando en un nuevo disco. Para el próximo año, si Dios lo permite, también estoy trabajando en un nuevo libro, que sería el cuarto libro. Dios me permitió escribir tres libros. El primero se llama La creatividad del Espíritu Santo. El segundo se llama Sonidos del Cielo. Y el tercero se llama Alterando el Código Genético. Y yo creo que Dios nos ha impulsado mucho en la parte anglosajona, ¿verdad?, para todos aquellos que son, que están en Estados Unidos, en Canadá, en los países de habla inglesa. Y también hemos impulsado proyectos de avivamiento, para traer avivamiento a las ciudades, a través de ayudas, a través de trabajo social, y también de la demostración del poder de Dios. Y también proyectos que van a envolver a Latinoamérica. ¡Qué bueno! Y que muy pronto los van a ver ahí ejecutarse, a través de entidades del gobierno, diferentes países, y también entidades de deportes también. Así que más adelante, y yo les contaré con más detalles. Ahorita no puedo hablar mucho de eso. Sí, me imagino. Pero sí estamos avanzando fuerte para el Reino de los Cielos. Excelente, Daniel. Y bueno, esperamos estar cubriendo cada una de esas actividades que van a venir a su vida, porque usted siempre es parte de la familia de Mundo Cristiano. Gracias. Y la verdad que agradezco a Mundo Cristiano, que para mí es una bendición estar aquí. Y muchas gracias por prestarme sus ojos y sus oídos para ver y escuchar lo que estamos haciendo en este lugar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias. Y felicidades por ese premio. Gracias. Que el Señor te continúe usando en gran manera. Gracias.